de la semana. Adelante, José Antonio. Buen día, ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, José Mato. Ah, Mato, Mato. No, yo soy José Antonio también, pero él mato mejor. Miren, yo quiero hablar con ustedes sobre esas situaciones que los ojos de nosotros nunca han visto. ¿Cómo? Sí, cosas que nunca nosotros hemos visto que han pasado. Esta rutina es gracias a un seguidor llamado Brandor Almonte que me la envió. Y quiero que conversemos sobre eso. Pero de ti no dudan. ¿Cómo así? Yo que lo digo, de mí dudan. ¿Cómo así? Ah, ok. Para eso lo creemos. Porque él no tiene los problemas que tú tienes. No, es que ya la experiencia. Yo no tengo los problemas que tú dices. La experiencia no ayuda. ¿Eh? Y yo no tengo los problemas. Pregúntale a él. No, porque mira, ¿quién se ha encargado de decir que tú tienes? No, él se mete en pánico y yo sé que él. O de la risa con nervios. ¿Y cómo uno se entera de lo que te está pasando? Porque lo ve con usted con nervios. ¿No le está pasando nada? ¿Cómo se ve? ¿Cómo él? No, no le está. Yo soy su anfo. Yo soy su anfo. ¿Cómo uno se entera? Él filtra todas mis imágenes. ¿Cómo uno se enteras de esa situación que tú tienes? Él no tiene situación. Él no tiene situación. Pero tú tienes situación. Oye, a los dos. Él se inventa situaciones, ¿sí? Porque es así. Tu doble voz, él es tu doble voz. No, no, no. Ay, no. Se encarga de mantener la señal que te están por la cuerda. Y no es a mí, no. 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 No te rían nervioso. Ve cómo eres. Ve, tú ves que él sería nervioso, entonces. ¿Quién se está riendo? ¿Por qué no te ríe? ¿Qué? Yo no te ríe. ¿Y por qué tú te ponías así? Dale, José, José, José. No hagas caso. No hay que te desenfoque. La historia del humor está sobre tu sorpresa. Jochi, jochi. El relevo, el relevo. Jochi. No, no, no. Tú eres, tú eres, tú eres, ahora mismo. Ya, pero sí, sí. Jochi, jochi. Tú eres Nueva York el artista del humor. Jorge, no, no, no. El Romeo Santos. El jaraca aquí. A mí me gusta, a mí me gusta. Porque día y media vengo. Saludos, saludos. ¿Qué te digo sobre eso? Pero él mismo. Pero él mismo. Él es. ¿Quién hace esa pregunta? Él es. ¿Qué te digo sobre esto? Sabandija. Oye, pero tú mismo eres que le pones. No me hable. Situaciones que nuestros ojos no han visto. Un velorio de un enano. Ay, jesú. Ay, hombre. Ay, no. Maracá. Sí. El enano es el buen y tamalotacha. No, a mí que el enano no fallece. Porque, ¿verdad? Pero cuál sería ahí, don velorio? No, verdad. Yo no vengo. Pero tú, Vitorio, el mejor no tampoco es el que maneja el carro. No, tampoco. No, no, no. Ni el vecino de nadie. Nadie tiene una prima que se haya casado con un chofer de carro. No. Y ponen otra cosa. Una vez fíjate. Ni los niños lo dicen, ni los niños. No. Mi papá maneja un carro. Mi papá. Mi papá. Parece que el Estado nos condena a a a a a a los choferes de carro. Nadie ha dicho nunca. Ey, José dejó del carro y le puso colmado. No. No, no, no. Es la vida completa. Y tienen asociación. Asociación de choferes. No, no. Manolo. Una vez fui a un velorio, compay, y cuando me acerqué al muerto tenía la misma camisa puesta que yo. Yo dije, ay, Dios. Ay, no. Ay, no. Y me la quité. Por mi casa le le he le he entrado a un tipo no volvería. ¿Por qué? Porque él fue a la valvería, se está pelando. Y el valvero le pregunté, ¿en qué tú trabajas? Dice, yo baño muerto. Ay, ay, ay. Nosotros tenemos una amiga actriz, que es maquillista de la funeraria. ¿Quién? Sí, sí, sí. Carla Hatton. Carla Hatton. Ella es maquillista. Maquilla muerto, ya tú sabes. Mira, otra cosa que me hizo es un hombre. Que por cierto, que te ha desbaratado el teatro. Pero ella, sin embargo, ella hizo un video diciendo, porque ella tiene razón, porque dice, yo hice un video diciendo que me ha dejado un dinerito y eso. Esa parte no la ve, y yo arreglé los baños de la primera planta. Y dije que la segunda y la tercera, los baños no servían. Eso no lo dicen. Sí, pero el nuevo, el nuevo incumbente dijo que es verdad que ella dejó setenta mil, pero que reparación se van veinte millones. Ella lo dijo, yo dejé un dinerito. Y se los tos, se los tos. Es lo de caja chica, lo de caja chica. Un menudo. Siempre así, cuando recibo una pobre breta. Mira, otra cosa que mis ojos no han visto. Ellos veis mi préstamo en la cámara, mientras tanto. ¿En la cámara apretan? Claro. No, no, más barato que los bancos. Más barato, sí. ¿Cuánto, cuánto solicitaste? Voy a saldar todo lo que me dieran. O el límite, lo que pide el pobre. ¿Para cuánto yo aplico? Saldo en otro lado, saldo en el barco y sigo ahí, pues sí. Mira, otra cosa que mis ojos no han visto. ¿Se pagan en cuatro años? Sí, claro, que de tu sueldo te lo doy cuenta. No, cógelo, cógelo a ocho. Sí. Relige el precio. Relige el precio. Para que sea motivacional. O que tú, ¿qué cosa que tus ojos no han visto? Un chino con los moños malos. Nunca. Dique rizado. Dique rizado. Ni pidiendo la cuenta de todo. No. Y esta. Nunca un chino llega un colmado y ha dicho, la cuenta de todo, yo la pago. No. 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 Aunque llegue borracho, el chino. No. No, nada más se me lo dejo. ¿Qué es el más peculiar? ¿Y uno se quiere hacer el héroe a la de la gente? Sí, sí, sí. Un chino con una pistola por fuera. Todo, todo. Adóntame todo a mí. Un chino con una pistola por fuera. Tú nunca lo has visto. No, porque ellos para no se correa. No, yo tampoco. Mira, ni un chino llegando a la esposa, él con una camisa nueva y a ti te traje esta blusa. No, no. No, no. Ella, ella le hereda a los polochés. Claro. Deja que esta camisa se nega. Mira, personalmente yo, no he visto diez mil pesos juntos todavía. Con Dios. Con Dios. Con Dios. ¿Cómo así? ¿Tú crees que él está? No, él está aquí. No. Está aquí. Siempre está en una empresa sólida. Con los hermanos picharlo. No, 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 no. Aparte, sí, sí, picharlo. Exquisito. Es prendido, sí. Exquisito ese gordito. Incluible. Dios lo bendiga. Yo le digo gordito. Dale. Otra cosa que mis ojos no han visto. La novia de los foques. Nunca. Usted ni lo va a saber. Desde que salió a los foques yo estoy buscando. Él le ha sacado a eso. Él le ha sacado. Se ha beneficiado por debajo. Sí, es un asesino. Él pidió tres millones de comentarios. Tú sabes como él. Sí, sí, sí. No, 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 yo he visto, yo he visto. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has logrado mantenerse abajo por el fin? No, yo he visto, yo he visto, yo he visto. Mira, muchacho, sí. Come bueno, come bueno. Sí, sí, lo come. ¿Quién como tú? Se parece a un apego tuyo. No, se parece a uno de aquí también, que nada más es para él. Ya. ¿Cómo así? Se parece a uno que nada más es para él. Por eso está así. Pero, pero. No, que. Llega a su carla. Y después dice, y después, después dice que soy yo. De tu genero. Dile a él. Pero es que él no ha dicho nada. Él está hablando a ti. Es que se siente aludido. Pero te está hablando a ti. Pero, ¿y por qué? Si soy yo que lo digo, me cae arriba de una vez. Pero, ¿por qué yo tengo que pensar? No, no, ya, para eso, boli, para eso. Es verdad. Oye, otra cosa que me hizo. Ahora es verdad. Siempre eso. Que una mujer manejando te dé el paso para que tú cruces. Difícil. Eso no se ha visto. Si la mujer, si la mujer se detiene, si ella está caminando y tú, el cabrillo se detiene para que tú pases, se le cayó algo. Sí. Es verdad. No, y si tú nunca ves una mujer que ella caminando, tú le cedas el paso y ella acelere. Camina más lento. Sí, sí, sí. Pues entiende que obligado. Y si es al revés. Ay, es que ella coge cuadre. Este es el único para ahí que el peatón le cede el paso al carro. Sí, sí, sí. Y lo detiene con la mano. El peatón le pide permiso. ¿Puedo cruzar? No pasa, pal. Y si es al revés. Si es al revés. El varón es peatón. Y es ella la que va a manejar. No cruces, que te choca. Tiene que brincar. Y hace así nada más. Y ya con eso se tienen que parar los carros. Hace así como. Esto es radio. Levanta la mano solamente. Ustedes se han quedado coño. Esto es radio. Pero ya. Y la radio de este tipo. Está muy sudado. No levantes ese brazo tan alto. Tiene un Diego Torre. Tiene un Diego Torre ahí. Ahí se puede comer. No, no, no. Tiene su Diego Torre ahí. ¿Tú te acuerdas de Diego Torre en el Soberado? En el Soberado. En el Coensandre. En el manchón. Estaba levantando saco. Sin yétate eso. Que esos sin yétate. Pero, 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 pero. Pero, pero, pero. Pero del aire, amor. Pero, y es todo. Más que no. Más que no. Este es un bólico, usted. Sí, sí, también. Yo lo consigo. Eso es el polo. Rafael Santos. Doctor Rafael Santos. Recomiéndate. Ya, 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 ya. Ya. La sudoración. Eso, que regó, que, 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 que. Que Mozart tenía un golondrino. Él fue que lo regó. El gollete. Y no lo tenía. Uy, de tú que lo dijiste. Y yo fue. No tiene nada. Sí, por favor. Mira, nunca yo he visto, y ninguno de nosotros, que tu esposa se disculpe en el minuto uno de la discusión. Para ella disculpase, tenemos que durar dos semanas hablando. Y yo explicándole lo mismo. Y la disculpa. No, ya, después disculpa, si está cerca, el día de la madre. Su cumpleaños. Cumpleaños, sí, sí, sí. El de la madre de ella. El de la madre de ella. El de la hija. Uno, lo quise de una sobrina. Sí, lo quise de la hija. Y nada más tiene un padrino pobre. No se puede desaliciar la disculpa. Mira, dale. Hasta ahora, hay una fórmula que se va a aplicar lo viernes, que yo no le he visto. ¿Cómo? Ni la verás. Ey, tengan fe, tengan fe. Ni la verás. Él le ha caído ahí. ¿Qué fue lo que te hizo Hito? ¿Qué te hizo Hito? Porque, oígame, el político tiene que ser responsable. Pero dame tiempo. Eso fue un acto de irresponsabilidad. Usted ponese a decir una dichosa fórmula. Y después que llega, te ha hecho el loco. Y no ha dicho, discúlpenme, es verdad. Yo disparateé. Tú has tenido un tiempo y repasado. Me di cuenta. Disparateé. País. País. Esto es disparateado. No, no, no. Usted tiene que ser responsable. Bajo dos pesos el viernes, bajo dos pesos. No. La premium, bajo dos pesos. Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que ahora, a ti te molesta el precio del combustible. Ahora, eso es lo que pasa. Siempre me lo abrazó. Aquí no hay nadie que... Siempre me lo abrazó. Ahora lo siento. ¡Ah, qué verdad! ¿Tú crees que es casual? Lo que pasa es... Mírale la risa nerviosa. Es que tú tenías más de ocho meses que no pagabas gasolina. Año y dos meses. ¿Qué? Año y dos meses. Siempre pagaba años. Ah, perdón, perdón. Año y dos meses, sí. Que no pagabas gasolina. Nada más era llenarlo. Y ella es testigo. Y siempre... No, no, no. No, no, no. De testigo. ¿Ves lo que se siente? No, no, no. ¿Ves lo que se siente? Yo no tengo ticket que me pise. No, no, no. Yo no tengo ticket que me pise. Nunca, nunca. Nunca me pise. ¿Quién me vio? Es verdad. ¿Quién me vio? Y me dijo el bombero, era tan bella que pasaba los días que no lo aprofito. ¿Por qué la aprofito? Ni en la Zulica, la 27 se vio nunca, Manolo. Es decir, nunca. Nunca. Le quedaron 100 pesos y estamos en efectiva. ¡Ah, qué hace! Le pegué a la diferencia, bombero. ¿Tú podías para la independencia echar a su licitado? Es que ahí, es que ahí. Porque a mí me regalaron unos de la once una vez. Una donación, uno ticket. Y yo se lo regalé a unos choferes de Herrera. Porque ¿cómo yo del cachón de la Rubia Arranco para Herrera? No, no. Tú la agasta en el camino. La agasta, lo regalé por ahí mismo. Este no regalo nunca. Tú lo regalas. Ahora sí sabes. No tengo que regalar. No he tenido, señor. Mira. Mira. ¿Qué es gente de eso? 24 con 30 dólares, sobraron 73 pesos. Y lo pedí. Quito viene, muy bien. Oye, él decía, dámelo en mente. Ay, déjale eso. Quito. Qué bueno que se siente ahora. Quito. Pasa a ser gracioso en campaña. Ajá. Pon una fórmula. Ajá. Y todos le creímos. ¿Y qué hizo Abinadel para hacerle la maldad? Lo nombró ahí. Ven, cómo es todo. ¿Cómo es todo? Aplícala. Aplícala ahí. Hay que ser responsable. Pero una pregunta, una pregunta. Y repóneme de corazón. Dime. Si tú te hubieses pagando el ticket, te molestaba la fórmula. ¿Cuál ticket? Que yo no sé. Mira, otra cosa que nosotros no hemos visto. Al Nagoro diciendo, sí, tú tienes razón. Tú tienes razón. Nunca lo vas a ver. Un día otro día. Carajo. Van a llegar los hornis, los extraterrestres. Y el calentario en mayo la va a pegar. Hay algo que tú no vas a ver tampoco. ¿Cuál? Que lleve a su pareja alguna actividad. Ay. Ay. Es tu genérico. Ay. 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 Es el único que es, Philly. Es que fue bien. Ay, ay. No te quedas nervioso. No te quedas nervioso. No te quedas nervioso. No te quedas nervioso. Pero Philly cuando va a empezar el show dice, saluda a mi esposa. Sí, sí, sí. Pues avísalo, avísalo. Avísalo, avísalo. Tienes que llevar a la que es la que paga. Así es, Ariel. Y tú la llevas. Así es, Ariel. Ay. No, no, no. Así es. La Elisa. La Elisa. Pero deja que él venga. Deja que venga el mayo. Y se va del frente el mayo. Yo quiero un mayo. No, él viene la semana que viene. Ya él me dijo, ya él me dijo que para la vida. Ah, bueno, por la humanidad. Para la vida. Para el doble, para el doble. Que va a reenganchar. Para la vida, él viene a dos veces. Pero cuando él vuelve, él viene por valladero por un día. ¿Verdad? Más a los reyes por un día bueno. Los cinco muchachos hay que comprar un coche. Valladero por un día. Él me dijo ayer. Para coger piso. Para coger piso. Él me dijo ayer. Es honesto. Que me mande lo que hice. Un poquete. Está bien en el mismo sitio. ¿Te acuerdas? Esa pregunta está ahí vivo. ¿Qué me hizo ahora tanto? ¿Siguen ahí? Él va a traer la promo nueva, ¿no? Ah, pobre Aric. Díganle, no pones licencia para que no le pese. Esto aquí. Esto es terrible. Ay, no puedo faltar. Yo estuve en vuelvo y volví antes. Háganse que es con un piqui. Es con un piqui que viene antes. Mira, ahorita le pego un retiro. Retiro no. Sin celulares. Unión matrimonial. Le juega lunes. El celular para lo que está. ¿Para qué son esos retiros? Qué raro. Mira, otra cosa que yo no he visto. El manual hilado. Ahora se ve el resultado de los retiros. Acabó de hacer un resultado. Ya que se ve el resultado. Me irá a poner un colegio. Me da brillo del labio. Es que se ve. ¿Cómo me da? ¿Qué? Me da mucho. Me da mucho. Me da mucho y te ponen el dedo. ¿Qué paro? De varón a varón. Sí, de varón. Oye, pero ni que se me quedó el desodorante. Pero también hay. ¡Ahí! ¡Ahí! Mira, otra cosa que mis ojos no han visto. O por lo menos los ojos de mi carro no han visto. Un tanque de gasolina entero. Lleno. Difícil. Se ahoga, se ahoga. Se le calla el tanque. Cuidado. Ya hablamos de eso. Ya sacaron. A la calumnia. Ustedes le sacaron. Ya por otro lado. Tú has vuelto a decir llénalo. ¿Eh? Sí. Tú. Ah, bien. Llénalo. Son palabras. Manolo va con un teléfono. Manolo va con un teléfono. Complétalo esos 500 ahí. No. ¿De qué? Es fácil. Pide la premium ahora. Completa. Para que tú sepas. No sé cómo se llena con nada. ¿Eh? 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 Con Helio se llena. ¿Eh? ¿Eh? Oye. Dale, por último. Mira, ya por último. Los ojos del lápiz nunca han visto un soberano. ¡Ah! 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 Le dien un premio Q y lo votó! Le dien un premio Q y lo votó!